Bienvenidos al canal de Jesús Marino, soy un asistente personal creado para este tutorial por Jesús. Deseamos que te guste, que el vídeo sea de tu agrado. Si así es, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y un comentario dando tu opinión y si tienes alguna duda intentaremos resolverla. Gracias. ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado cómo he introducido este avatar creado hace unos momentos el vídeo, no os preocupéis porque aquí vais a aprender cómo hacer un avatar para vosotros, para vuestras presentaciones, para lo que queráis, totalmente gratuito, con inteligencia artificial. Vamos a ello. Bueno, dejadme que me ponga las gafas y os voy a mostrar, también os advierto que el sonido es el que recoge el micrófono de la cámara web. Entonces puede que el sonido sea un poco inferior, como ya me ha sucedido en algún otro vídeo, pero lo importante es el contenido y que al menos se entienda claro. Bueno, vamos a ello. Para eso tengo aquí abierto el navegador y primero pues tenemos que acudir a Flicky por la sencilla razón de que yo lo que quiero crear es un avatar mujer. Es un avatar mujer y claro, pues no puedo poner mi voz porque una de las opciones es poner tu propia voz, aunque tampoco tiene demasiado sentido, a no ser que solamente lo que quieras es cambiar tu aspecto. Pero bueno, en la página Flicky, lo vais a ver, vamos a donde pone aquí precios, lo pone todo en inglés. Vamos a utilizar la versión gratuita, la versión gratuita que nos permite 5 minutos de vídeo al mes en una resolución máxima de 720 puntos, bueno, y pues nos da 300 voces con 75 lenguas y 100 dialectos. Te pone una marca de agua, bueno, eso que lo sepáis. En la versión básica, bueno, el contenido ya se puede utilizar pues para ganar dinero, incluso si monetizáis los vídeos que hagáis con el asistente. No es cara, es una suscripción pues relativamente económica y puedes hacer hasta 120 minutos al mes, dividido en vídeos de 15 minutos. Pero esto es para los vídeos, porque nosotros de esta página solo vamos a tomar el audio. Y luego de esta página, pues os mostraré esta otra página, D-I-D, bueno, en el vídeo corto que hice yo dije D-I-D, es un poco el Spanglish, que solemos utilizar pues españoles y bueno, hispanos. Vamos a esta página y yo ya estoy logueado, lo que tenéis que hacer es poner aquí donde pone Start Now y crearos una cuenta si no la tenéis. Yo voy a minimizar este y vamos a maximizar el que tengo abierto detrás, donde ya tengo logueado y veis que tengo aquí dos audios. No nos interesa este audio, queremos crear un audio nuevo. Vamos aquí, clicamos, ponemos el nombre, como que queremos que se llame pues el audio, el audio que vamos a crear. Entonces, pues como casi estoy seguro que vamos a elegir pues un personaje femenino, pues la vamos a llamar, pues no sé, Elena, Elena, bien, Elena. No lo queremos en inglés, lo queremos en castellano. Bueno, a ver, vamos a Spanish y solamente queremos audio, no queremos vídeo. Entonces, creamos, creamos y se nos abre esta otra ventana donde aparece el nombre que le hemos dado, pero lo quitamos porque lo que queremos poner es un texto, un texto que nos convertirá en la voz de nuestro asistente. Este sería nuestro texto, nos hemos extendido un poco y nos crea pues dos, ya lo veis aquí, está dividido en dos. Tened en cuenta que esto va por créditos y se van consumiendo conforme vayáis haciendo los vídeos. Bueno, aquí vamos a ver cómo suena la voz de Abril. Bienvenidos al canal de Jesús Marino. Soy un asistente personal creado para este tutorial por Jesús. Deseamos que te guste el vídeo, sea de tu agrado. Bien, y para reproducir pues el segundo. Si así es, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y un comentario dando tu opinión y si tienes alguna duda intentaremos resolverla. Gracias. Bien, deciros que aquí se puede escuchar solamente una palabra, si por ejemplo queréis escuchar esta, pues la pronunciación, decís aquí, dejar, podéis añadir un espacio, podéis añadir un espacio o podéis modificar en los ajustes. Entonces, bueno, en realidad vamos a probar con otras voces para que veáis cómo se hace. Se hace aquí cambiar voz. Entonces, como vamos a elegir español, es una mujer. Y bueno, por defecto, pues tenemos aquí pues Abril, que es la que hemos escuchado. Luego tenemos Conchita, Lía, Triana, Elvira. Vamos a probar con Elvira. Y lo seleccionamos. Entonces, ya ha cambiado aquí, ya lo veis. Bienvenidos al canal de Jesús Marino. Soy un asistente personal creado para este tutorial por Jesús. Deseamos que te guste el vídeo, sea de tu agrado. Bien, aquí ocurre que dice Tutorial. Entonces, es que no hemos acentuado Tutorial. Y ya está. Lo corregimos así y vamos a escucharlo de nuevo. Bienvenidos al canal de Jesús Marino. Soy un asistente personal creado para este tutorial por Jesús. Deseamos que te guste el vídeo, sea de tu agrado. Ahora suena bastante mejor. Bien, también aquí todavía está Abril. Hay que modificar también y vamos a tener que seleccionar a la misma persona. Porque si no, nos cambiaría el texto. Nos cambiaría. En cuanto terminase este, nos hablaría con otra voz. Entonces, para que nos hable con la misma voz, ya tenemos esto, que es lo que queremos que nos diga nuestro asistente virtual. Y vamos a exportarlo. Tarda un poquito, no demasiado. Bien, pues ya está. Lo podemos escuchar. Bienvenidos al canal de Jesús Marino. Soy un asistente personal creado para este tutorial por Jesús. Deseamos que te guste el vídeo, sea de tu agrado. Si así es, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y un comentario dando tu opinión. Y si tienes alguna duda, intentaremos resolverla. Gracias. Bueno, creo que deseamos que te guste el vídeo, sea de tu agrado, que te guste, que el vídeo, que te guste. Vamos a poner aquí una coma. Y ponemos que el vídeo, sea de tu agrado. Y vamos a escucharlo de nuevo. Bienvenidos al canal de Jesús Marino. Soy un asistente personal creado para este tutorial por Jesús. Deseamos que te guste, que el vídeo sea de tu agrado. Bien. Y lo demás lo dejamos como lo ha hecho, porque sí que estaba bien. Hay que ser un poquito exigente si quieres que quede bien. Bien, pues ahora lo exportamos de la misma forma. Ha sido muy rápido. Bueno. Tal vez podemos cambiar y escuchar cómo habla. Flicky te ayuda a crear contenido de audio y vídeo. Triana también. Flicky te ayuda a crear contenido de audio y vídeo usando voces de IA realistas en menos de un minuto. Podemos. Flicky te ayuda a crear contenido de audio y vídeo usando voces de IA realistas en menos de un minuto. ¿Y Lio? Flicky te ayuda a crear contenido de audio y vídeo usando voces de IA realistas en menos de un minuto. Sí, está bien. Está bien. Vamos a cambiar a Lía. Aquí también vamos a cambiar a Lía. Y ahora vamos a escucharlo por si hay algo que no lee bien. Bienvenidos al canal de Jesús Marino. Soy un asistente personal creado para este tutorial por Jesús. Deseamos que te guste, que el vídeo sea de tu agrado. Si así es, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y un comentario dando tu opinión y si tienes alguna duda intentaremos resolverla. Gracias. A veces hay que hacer algo para que sea perfecto aunque te lo marque en rojo. Si así es, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta. Si así es, una coma, yo creo que la coma la entenderá bastante mejor. Si así es, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y un comentario dando tu opinión y si tienes alguna duda intentaremos resolverla. Gracias. Buscar la perfección es prácticamente imposible. Vamos. Bueno. Esportar otra vez. Sí, aceptar. Perdón. Es que no habíamos hecho esto ahora. Que nos seguía leyendo el antiguo. Pero bueno, no pasa nada. Son cosas que hay que tener en cuenta. Bienvenidos al canal de Jesús Marino. Soy un asistente personal creado para este tutorial por Jesús. Deseamos que te guste, que el vídeo sea de tu agrado. Si así es, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y un comentario dando tu opinión. Y si tienes alguna duda intentaremos resolverla. Gracias. Bueno, yo creo que estaréis conmigo aunque ha quedado muchísimo mejor. Ahora lo descargamos. Ya está la descarga hecha. Ha aparecido aquí en descargas. Y con el nombre que le hemos dado. Mira, y aquí yo abajo otras creaciones mías todavía. Bueno, esto lo minimizamos. Ya podemos salir de aquí. Y nos vamos a meter en la siguiente página. Que ya os he dicho que era... A ver... Ahí está. Y tenéis que darle aquí, pues también donde pone precios. Y vais a ver, pues que... Pues la versión gratuita, la versión de prueba, son de 14 días. Te deja la marca de agua. Bueno, y aquí te pone las características de cada una de las versiones. Y bueno, pues cada cual, pues seleccionará el plan que se adapte o que vaya a utilizar a sus necesidades. Que se adapte a sus necesidades. El que necesite. Bien, pues esta es la página. Le damos aquí. Seleccionáis este plan. O vais aquí directamente a Free Trial. Y bueno, iniciáis sesión. O os logueáis. Podéis crear una cuenta o utilizar una que ya tengáis creada. Una vez que estéis logueados, os van a aparecer los vídeos con las creaciones que ya hemos hecho. Este lo tendréis conocido de mi vídeo corto. Te doy la bienvenida al canal de Jesús Marino. Soy su asistente personal. Puedes dejar un comentario y en cuanto sea posible te daremos una respuesta. Gracias por ver los vídeos del canal. Ahora te dejo con Jesús. Los puedes borrar, pero menuda pérdida de tiempo, ¿no? Bueno, no los vamos a borrar. Aquí hay otro también con otra persona que dice una cosa diferente, aunque todos son parecidos. Y lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Y para ello nos proporciona aquí el programa, pues ya unos presentadores, hombres o mujeres, en formato, lo veis, en formato grande, formato ancho. Y después, pues también unos se les ve medio cuerpo, ¿no? ¿Veis aquí? Por ejemplo, esta está fantásticamente bien. Y, bueno, también podemos elegir solamente lo que habéis visto antes. Es solamente un busto, una cabeza. Bueno, que sepáis que podéis generar un presentador a partir de uno de estos bocetos que nos dan aquí. Cualquiera de ellos, aquí tenéis que introducir unas palabras clave, preferiblemente, pues que sean en inglés, porque la inteligencia artificial, pues, lo entiende por lo que quiera que sea. El idioma inglés lo tiene mejor pillado. Y aquí, pues, genera, generaría, pues, ese asistente, ese asistente que crearéis vosotros. Hay muchos para elegir, pues hay alguno que está bastante bien, pero vamos a ir a la forma más rápida. Y, pues, vamos a elegir, pues, una persona que esta vez sea diferente. Vamos a seleccionar, pues, esta chica. Esta chica. Bueno, pues, una vez que ya hemos seleccionado la chica, aquí abajo, tal vez está mi cara encima, pero están los cambios de idioma, porque te sale en inglés. Entonces, tened cuidado con las banderitas, porque aparece también la bandera española, pues, con otros idiomas que son de la península. A ver, vamos a seleccionar español y parece ser que la persona se llama Elvira. Podemos coger este nombre y ponerlo también, pues, en el título del vídeo, pero no hace falta. Aquí podéis subir vuestra propia voz o la voz de una persona que quiera haceros el favor y, si no, pues, veis, aquí tenéis la opción de grabarlo y, si no, pues, subir uno que ya tengáis preparado. Entonces, como hemos descargado uno, que lo tenemos aquí en descargas, seleccionamos este y lo abrimos. Lo está cargando y, una vez que está cargado, lo podemos escuchar. Bienvenidos al canal de Jesús Marino. Soy un asistente personal creado para este tutorial por Jesús. Ves, ahora la boca de la niña no se mueve. Está completamente quieto el asistente. Dejad un me gusta y un comentario dando tu opinión y, si tienes alguna duda, intentaremos resolverla. Gracias. Si queréis cambiar, pues, daos cuenta que estos están en calidad más alta. Entonces, pues, allá vosotros con lo que queráis crear. A mí me parece más sencillo, pues, pero podemos probar con este. Entonces, pues, ya que hemos elegido este de formato grande, vamos a generar el vídeo. Acordaos que nos va a dejar la marca de DID, pero, bueno, generamos el vídeo. Nos cuesta dos créditos, nos lo dice y lo está generando. Dos de alta calidad. Parece ser que tarda un poquito más que en crear estos. Bueno, pues, parece ser que ya lo ha creado y lo vamos a reproducir. Bienvenidos al canal de Jesús Marino. Soy un asistente personal creado para este tutorial por Jesús. Deseamos que te guste, que el vídeo sea de tu agrado. Si así es, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y un comentario dando tu opinión y, si tienes alguna duda, intentaremos resolverla. Gracias. Bien, pues, esta es nuestra creación. Y si volvemos a crear otro vídeo y decidimos esta vez, vamos a cambiar de avatar para que veáis que este tarda muchísimo. El vídeo es el mismo, no lo vamos a reproducir. Y sí que vamos a generar el vídeo para que veáis que tarda, pues, bastante menos. En este nos pide también dos créditos. Bueno, lo está generando y va a tardar, pues, bastante menos que en general el de formato largo. Pero cualquiera de los dos está estupendamente. Ya he terminado y ahora le vamos a dar a reproducir. Bienvenidos al canal de Jesús Marino. Soy un asistente personal creado para este tutorial por Jesús. Deseamos que te guste, que el vídeo sea de tu agrado. Si así es, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y un comentario dando tu opinión y si tienes alguna duda intentaremos resolverla. Gracias. Me gusta más, pues, porque aparece desde más cerca. No olvidéis que lo tenéis que descargar y lo vais a tener en la carpeta descargadas. También os sale el cancelar por si os habéis arrepentido. Bueno, lo descargamos y ya lo tenemos aquí. Entonces lo vamos a abrir con VLC. Bienvenidos al canal de Jesús Marino. Soy un asistente personal creado para este tutorial por Jesús. Deseamos que te guste, que el vídeo sea de tu agrado. Si así es, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y un comentario dando tu opinión y si tienes alguna duda intentaremos resolverla. Gracias. Bien, ya habéis oído al asistente. Hacedle caso, por favor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta el próximo vídeo, amigos. Gracias.